Buenas noches. Bueno, ¿cuántas cosas tenemos que contarles? Una semana de pronóstico y llegaremos hasta Viernes Santo con esa previsión que se presenta compleja, aunque parece que se aclara un poco la situación durante los próximos días. Comenzamos con hoy, que ha sido una jornada básicamente despejada en gran parte del país. Hemos tenido pocas nubes. Había algunas al sur del archipiélago Balear y en el Cantábrico Oriental a primeras horas de la mañana. La jornada ha sido en Sebastián. Mañana siguen subiendo las temperaturas, sobre todo en la mitad norte. Podrían bajar algo en el Mediterráneo, sobre todo en la costa catalana y la Valenciana. Y pasado mañana suben más, de forma evidente, en el Cantábrico, sobre todo en zonas de costa, porque entra viento de componente sur. ¿Qué ocurre? Esa bolsa de aire frío se ha incorporado ya a toda la zona del Mediterráneo, se aleja de la península ibérica y tenemos zona de altas presiones. Si se fijan, las nubes quieren avanzar, pero se mueven hacia el norte. Tenemos esa barrera anticiclónica que mantiene el tiempo estable. Ese tiempo estable va a seguir así durante los próximos días. ¿Qué ocurrirá a partir de aproximadamente el martes-miércoles? Bueno, que habrá que seguir esto de aquí. Esto de aquí es una pequeña borrasca que se va a formar y se va a descolgar y se va a colocar sobre el Atlántico. Y se va a unir, de hecho, a esa baja térmica que se ha formado al norte de África. La evolución de esa futura perturbación, de esa zona de bajas presiones colocada al oeste de la península ibérica, ¿dónde acabe colocada finalmente esa borrasca que es la que va a marcar el tiempo durante la Semana Santa? De momento, mañana, probabilidad de precipitación prácticamente nula en todo el país. El viento del este soplando fuerte, sobre todo en la zona del Estrecho, y una jornada a todas luces tranquila. Sol en el Principado de Estudia, sin Galicia, algunas nubes bajas a primera hora, sobre todo en la Marinha Lucense, debido al viento del este y las temperaturas, como decíamos, subiendo. Los próximos días. Ahí tenemos esa bolsa de aire frío que se descuelga y se coloca al oeste penínsular. En superficie lo que tenemos es una borrasca y lo que les decía, la ubicación de esa perturbación nos determinará el tiempo durante los próximos días. Esos primeros tres días del avance, que están bastante claros. En principio, el fin de semana se presenta tranquilo. El sábado va a ser un día básicamente soleado. Seguiremos con viento del este, la zona del Estrecho. Ese viento seguirá soplando con fuerza y acumula algunas nubes allí, alguna nube de evolución, quizás restos de nubes en la costa murciana. También alguna nube de evolución por el noroeste y las temperaturas subiendo. En el resto, sin cambio, suben sobre todo en la mitad norte, como veíamos antes. El domingo, en tiempo similar, por el sur quedaría alguna nube, poca cosa. Es verdad que la nubosidad será un poquito más densa en la zona del Estrecho. Era el resto del país sol. E irán apareciendo algunas nubes de buen tiempo. Con el calor, esas nubes crecen en zonas de montaña. Las temperaturas suben también de cara al domingo. Y el lunes empieza a verse la presencia de esa borrasca. Aparecerán nubes altas, lo harán sobre todo por el oeste del país. Nubes con muy poco desarrollo. E irán apareciendo esas nubecillas de tarde en zonas de montaña. Seguiremos con viento del este en la zona del Estrecho. Algunas nubes allí. Y también podrían aparecer algunas nubes más en el archipelago canario. ¿Qué ocurre en los próximos días? Les vamos a contar el pronóstico más o menos como lo hacíamos ayer, con esa previsión para los próximos días. Y les detallaremos un poquito más aquello que les conté al final de cómo se hace este tipo de pronósticos en predicción probabilística. De cara al martes, de la semana que viene, en principio tenemos la borrasca al oeste de la Venezuela Ibérica, colocada en esa zona. El anticiclón sobre las Islas Británicas. Seguimos con el ligero flujo del este. La perturbación allí hace que el viento sea de sur en altura, con lo cual el aire es cálido, las temperaturas suben. Pero sí que habrá intervalos de nubes. Podrán aparecer algunas nubes altas. Y esas nubes de evolución de tarde podrían crecer con un poquito más de ganas. Pero, para el miércoles hemos cogido el ejemplo, para que vean cómo se hace ese tipo de pronósticos. Estos pronósticos que se llaman predicción por conjuntos. ¿Por qué? Tenemos el modelo del centro europeo, que es el más usado, es un modelo bueno a medio plazo, y se hace correr 51 veces. Y tenemos 51 salidas. Y estas se agrupan en las salidas que se parecen. El resultado de hoy, de esa predicción por conjuntos, datos de AEMET. El grupo 1, que son 14 modelos, dan esta configuración. La borrasca al oeste y el anticiclón sobre las Islas Británicas. Entre el grupo 2 y el grupo 3, que hay poca diferencia, tenemos 14, 13 modelos que nos ubican en esa borrasca al oeste. Y la diferencia de uno u otro es que, por ejemplo, el grupo 3 da un anticiclón muy firme sobre el norte del continente europeo. El grupo 4 nos da el anticiclón un poquito movido hacia el oeste, con lo cual el flujo es un poquito más de norte. Y luego tenemos el grupo 5 y el grupo 6, que son un poquito más extraños. Esos dos grupos representan muy poquitos modelos. De hecho, el grupo 6 es un modelo tan solo. Un modelo que dice que la borrasca estaría colocada al suroeste de la península ibérica y nos podría provocar mucha entrada de precipitación. Pero, de hecho, y el grupo 5, que eran dos modelos, nos da una borrasca en el Mediterráneo que nos da lluvias por allí. Pero si miramos en el conjunto, vemos que si sumamos el grupo 2, el grupo 3 y el grupo 4, el 64% de esos modelos nos dicen que precipitación va a haber poca. Un 27% nos da algo de precipitación en el oeste y esos grupos residuales nos dan más lluvia en general. Con lo cual, con estos datos decidimos que al principio del miércoles habrá intervalos de nubes, pero no habrá precipitaciones. Sí que es muy posible que entre el jueves y el viernes santo se acerque un pelín más a esa borrasca. Con lo cual, podríamos tener algo de probabilidad de precipitaciones, pero básicamente en forma de tormentas, básicamente en zonas de montaña. En el resto no tendríamos lluvia. Así es como se hace. Se hacen estos pronósticos probabilísticos. Bueno, después de tanta historia de pronóstico, para los que hayan decidido este primer fin de semana ir a esquiar, vamos a ponerla a nivel al día. Bueno, después de este rápido repaso a las estaciones de esquí, la recordamos ahora a la punta y luego un nuevo capítulo de Cuéntame cómo pasó. Buenas noches y hasta mañana. Buenas noches y hasta mañana.